Gracias. Ándale pues. Voy a necesitar una muchacha o un muchacho para el fin de semana por ahí si saben de algún hermano por ahí para acá. Ahorita es difícil. Este muchachito es un muchacho para... estaba de domingo. Ok. A ver si saben de algo. O una señora o alguna persona. Pero es que aquí lo que se necesita es alguien que no tenga nada de pena. O sea, que no tenga nada de pena o sea de... y que hable, que llegue. ¿Sabes qué? ¿Qué necesita? O sea, si entra un muchacho... Los camisas, pantalones... Pantalones, las botas y hay que andar trayendo botas y saberlo. O sea, como que no... como que si eres envuelta pues. No, no, no. Desde que era, se quiere.